Ok, a Adrián, primero se le tenía que sacar la información y después matarlo, pero bueno, no quiso decir nada, chicos, debería dejarlo así ¡No, no, 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 no! Y ya tenemos aquí un gatito bebé Hola Babies ¿Cómo están mis corazones de pollo hermoso, precioso y divino de la vida? Yo soy Mia y espero que se encuentren muy, muy bien el día de hoy Y sean bienvenidos a otro capítulo más de nuestra serie de los Sims 4 Vampiros Y aquí continuamos con la vida de nuestra pequeña Madeline Moon Que como pueden recordar es esta muchacha que ha sido secuestrada para hacerse pasar por una vampiro sumamente poderosa Y que de hecho en el episodio anterior ocurrió algo bastante mimisqueante, chicos Y es que como saben que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguien me está mandando algún hechizo? Yo no lo sé, pero no lo quiero averiguar, así que... Manda a la tostada a esta muñeca, claro que sí ¿Crees que puedes conmigo? Ok, muy bien, chicos, pues bueno, ya que nos deshicimos de Anabelita Pues digamos que les sigo contando lo que les estaba diciendo Y es que como saben en el episodio pasado ocurrió algo sumamente extraño Y es que nos mataron a la Madeline O sea, nos la llevaron a la tostada totalmente y no entiendo por qué Algunos de ustedes se confundieron porque en la escena se ve como Madeline gana el duelo Y a pesar de eso se me desaparece de la partida Y como es la única sim que estoy manejando, pues digamos que ya no aparecía nada Me aparecía fin de la partida y todo eso Entonces sí fue como que algo bastante confuso Pero en realidad que no entiendo la situación Ok, Adrián Piero, hola, ¿cómo estás? Tal parece que Adrián ya se ha enterado de toda la situación Y ha venido aquí con Madeline, con Moon Para, pues sí, preguntarle qué fue lo que pasó y todo eso Pero si te quedas quieto Te puedo contar qué fue lo que pasó Ok, muy bien Les digo que no me gusta el poder ese de la bruma Porque no los puedo detener con nada del mundo Ok, bueno, pues Moon va a... Pues sí, a contarle a Adrián todo esto que pasó Y la música de fondo de Kuna No puede faltar Que me falte todo menos mis canciones de Kuna Pero sí, chicos Algunos de ustedes se confundieron Porque sí, claramente se ve que Moon gana el duelo Y aún así se muere Y por eso yo dejé la escena completa Para que vieran que pues yo no la maté ni nada Yo no hice nada, no hice ningún movimiento Así que fue bastante extraño No sé si fue un bug del juego No sé si fue algún error Probablemente sí Porque aunque los sims se pudieran morir por eso La persona que ganó el duelo No tendría por qué desaparecer Pero bueno Ya hice un merequetengue en mi carpetita Para poder volver al punto anterior de la partida En donde Moon estaba viva Así que tomaremos esto como un ataque Un ataque que me dejó a mi Moon bastante convaleciente Bastante herida Y pues ya Adrián está enojadísimo De aquello que le ocurrió Ya saben que hicimos alianza con vampiros Pero Adrián digamos que es el que más cercano es a nosotros Entonces pues ya le estamos contando todo eso Y le está poniendo furioso esta situación en verdad Recuerden que él es uno de nuestros aliados Para que nos proteja En caso de que algo le llegara a pasar O de que alguien quiera atacarla Etcétera Entonces ya está al tanto de todo Y va a estar aquí con nosotros Ayudándonos a vigilar la casa Por si ese igualado regresa Pues digamos que ya tener un combate entre vampiros Pero bueno esperemos que eso no ocurra Y que Moon esté bastante bastante bien Así que ok Adrián fiero muchas ¡Oh! Moon no quiere saber nada del amor Que lo sepas Adrián Que lo sepas Pero vean aquí Intentó besarle las manos Ok eso me recuerda a algo así como que electrocumbia O algo así Pero bueno Moon Con la práctica vamos a mejorar en esto de tocar el órgano Pero bueno chicos Tal parece que tengo un poquito de sed Y mis víctimas están dispuestas a otorgarme más plasma Entonces creo que a este señor no le hemos bebido plasma Vamos a ver si podemos ok A ver vampira Restaurar espíritu vital O absorber espíritu vital Con eso se les borra la memoria chicos Entonces no sé si hacerlo con Iker Esto de borrarle la memoria Que eso sí que nos iría bastante bien Absorber espíritu vital Porque ya saben que Moon ni siquiera quiere verlo Aparece que tienen una relación Y a Moon como que le da bastante curiosidad este hombre Pero tampoco es que se quiera acercar mucho a él Así que vamos a absorberle el espíritu Para que a este hombre se le borre la memoria Ok Moon hazlo Hazlo Hay que Este hombre es intocable ¿O qué pasa? A ver no Moon Vampira Beber plasma Absorber espíritu vital Que él no se puede acordar de absolutamente nada Y con esto le borramos la memoria En verdad Es inmortal este hombre No puede Moon no puede con él Ok a ver vampira Beber plasma Absorber espíritu vital Pobre Gavino Señor encuerado Ya no puede encuerarse en la calle Porque Esta interacción sí que me llena bastante la sed Creo que es la que voy a estar utilizando Ay ya se va a mimir este hombre Que bonito Ok muy bien Y está Uy Está tronando todo ¿Qué onda contigo hombre? Oigan Adrián Yo no sé que le pasa Está histérico por la tormenta O yo que sé ¿Qué traes en la mano Adrián? Estás dentro de la casa ¿Cayó un rayo en mi casa? ¿Cayó un rayo en mi casa? ¡Cayó un rayo en mi casa! Y aquí está Cassandra Chicos Cassandra ¿Cómo estás? Te voy a revivir algún día Te lo prometo Oigan ¿Y a dónde se fue Adrián? Ok Adrián Quería que te quedaras un rato conmigo Pero bueno Ok Señora huya Huya Corra Corra Que si no la tormenta Se la va a llevar ¿Eh? Ya Adrián Vamos a platicar Porque me siento un poquito extraña Pero ¿Quién es este? ¿Quién es este? No Chicos Es Victorio García Es Victorio García No Ha regresado aquí otra vez No Puede ser No puede ser No puede ser Y viene contra mí Viene contra mí otra vez No Charlar Quiere charlar ahora conmigo No chicos No Definitivamente Esto se está repitiendo de nuevo No 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 puede ser No puede ser No chicos No puede ser No Se va a enfrentar a Adrián Adrián por mí Adrián por mí No No puedo creerlo No lo puedo creer No lo puedo creer Ganó Adrián Ganó Adrián Chicos Ganó Adrián Oh my gosh Oh my gosh Creen que debamos de colocar Abajo a este tipo Claro que sí Yo digo que sí Aquí te vas a quedar Y vamos a cerrar la puerta O mejor dicho Ahorita En un momento Vamos a cerrar la puerta Porque tú Nos vas No Moon Por favor Deja el celular Deja el celular Que este hombre Vino aquí A matarte Te vino a matar aquí A ver A buchear por supuesto A buchéalo Y no me atrevo a O sea No me atrevo a retarlo A algún duelo Porque es malvado Sí claramente Eso ya lo sabemos No me atrevo a retarlo A un duelo Porque Meterse con la apariencia De victorio Ok muy bien No me atrevo a retarlo A un duelo Porque si Moon Se me vuelve a morir Ahí sí Yo no sé qué es Lo que voy a hacer Pero bueno Así que lo voy a insultar Y le voy a decir de todo Y vamos a intentar Sacarle la verdad Chicos Sacarle la verdad De la situación Vamos a gritarle Y vamos a preguntarle Quién es la persona Que lo está Mandando a matarla A ver Batirse No batirse No lo vampirico No A buchear Empujar Ok Empújalo Moon Empújalo Pero es que en serio De verdad Moon está realmente Enojada Y no Tú y yo Nos vamos aquí Nos vamos aquí En grupo Como ves Y vamos a Preguntarle Qué onda con su vida Mira Victoria Que si no hablas Te vamos a meter aquí Y vamos a encender Estos fuegos artificiales Y ya valiste O sea En serio ya valiste Solamente nos cabe uno Pero Si no hablas Si te dignas A no hablar Te vamos A prender en fuego Porque ya saben chicos Que creo que algo así Si es que no me equivoco Para matar a los vampiros Se tiene que quemar el cuerpo O algo por el estilo Y cosas así Nel no te vas No te vas Tú sabes Y No Adrián Todavía no Rayos No Adrián Ok lo voy a agregar A la unidad doméstica Lo voy a agregar A la unidad doméstica Chicos Ay tan menso No No A ver apágate Apágate Extinguir llamas propias Extinguir llamas propias Adrián por favor Huye Huye Corre 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 Ay no Ya no entres Ya no entres Adrián por favor No entres No se te ocurra entrar Adrián Lo tuve que añadir A la unidad doméstica Chicos Porque si no Se nos moría Pero Ok Ok Lo dejaremos morir ahí No tengo idea Me siento mala persona Pero Ok Adrián Primero se le tenía que sacar La información Y después matarlo Pero bueno No quiso decir nada Chicos Debería dejarlo así Eh No sé qué hacer No nos quiso decir nada A este hombre Así que tal vez Esto sirva de lección Para todos Los vampiros Oh rayos Oh rayos Oh rayos Adiós Ok Ok Ahora sí tenemos que apagar el incendio Eh Ahora sí tenemos que apagar Apagar el incendio Por favor Pero como soy una vampira Voy a extinguirlo Yo solita A ver Extinguir por favor Extinguir fuego ¿Dónde hay fuego? Ok ya Ellos están aquí afuera Oigan Si no se queman con el fuego Se van a quemar con el sol Eh En verdad que sí Ok La parca Está esperando A llevarse al morido Pero obviamente Con este fuego No se puede Ven acá Adrián Fiero Por favor Moon también Ven aquí Por lo que más quieras Tenemos que apagar Este incendio Pero Ah ya se apagó Solo Genial Oh No puede ser Chicos Tenemos aquí La tumba De un vampiro Perfecto Ya podemos desbloquear Esta puerta Oigan Qué onda Victoria Victoria García Vean aquí Su lápida Chicos Oye parca Gracias Parca Señora parca Oiga No me critique Mi casa Que aquí Mis esperancitos No hacen nada Eh Moon ha ganado Un nuevo seguidor ¿Un nuevo seguidor de qué? La parca Me sigue en Instagram O algo así Ok Gracias parca Gracias por llevarte A ese vampiro Pero bueno Ok Ay perdón Le pegué al micrófono Otra vez chicos Pero bueno Ay no hombre Está feliz Moon Está feliz Es la diversión Personificada Ok La parca Cantando Navidad ¿En dónde más pasa esto? Solo aquí Solo aquí Me está coqueteando Me coqueteó Me coqueteó Oiga Me oye Que soy tan irresistible Que hasta la parca Me coquetea Chicos Ok Adrián Dio casi casi Que la vida Por nosotras Eh En serio que sí Adrián cariño ¿Qué estás haciendo? La verdad Es que El Adrián Sí que se arriesgó Bastante Por nosotras Eh Igual les hubiéramos podido Pero les digo Que mi juego Tiene un bug Así que Adrián Dio O sea Sacó la casta Y Defendió A Moon Cosa que el staff No hizo Inútil Donde sea que estés Si me estás escuchando Ok no Hola hermosa Moon Tienes para elegir ¿Con quién te quedas? ¿A quién le van ustedes? ¿Al staff? ¿A Adrián? ¿A Iker? ¿Qué es el secuestrado? ¿O a Blady? Sonrió pensando en ti Cuando estoy solo Óyeme Nos defendió Y merecemos ser Unas personas Agradecidas Porque Adrián Nos odiaba Pero pues ahorita Ha demostrado Que ok Este es un abrazo Chicos Algún día Quitaré esa pose Adrián Muchas gracias Por todo Así que chicos Ustedes en los comentarios Díganme ¿A quién le van? ¿Al Adrián? ¿A Iker? ¿Al staff? ¿O al Blady? Les dejaré una encuesta Pero yo no sé Si se pueda todavía Ok Moon Moon no quiere saber Nada del amor todavía Realmente no sé Exactamente Cómo me siento Por nosotros En este momento Sí Acuérdense chicos Acuérdense que Moon Tiene miedo Al compromiso En verdad Pero Oh Dios No sé cómo vaya esto O sea Adrián parece que es De buen corazón Pero obviamente No lo sabemos Y no nos vamos a confiar Hasta conocerlo un poco mejor Que pues bueno Ya lo conocimos Y todo eso Ok no Que te esperes Moon Ok no nos esperaremos A conocerlo mejor Moon le quiso dar Un beso de agradecimiento ¿Qué está pasando? Moon está bastante Agradecida con este hombre Por haber dado La vida casi casi por ella Haberla defendido Y todo eso Que en realidad Pues no sé No sé qué onda Así que pues ¿Qué opinan? Yo no sé Estos dos se odiaban Y ahora se gustan No entiendo nada Digamos que esto No es así como que Una relación seria Sino que Moon Está tan agradecida Que pues sí Ha querido darle un besito De agradecimiento ¿Cómo no? Claro que sí Pero pues en realidad No sé qué es Lo que vaya a ocurrir O tal vez sí Sé lo que vaya a ocurrir Perfecto He oído que te has enemistrado Con Victorio García Ese tío es un imbécil Le está Está mandando mensajes Ahora que Moon Está con Adrián Oh my gosh Y al Niki 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 Ok 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 No me lo puedo Creer Ok Yo no digo nada chicos Ustedes en los comentarios Cuéntenme qué es Lo que esto Les parece Por favor No sé qué es Lo que vaya a suceder Le está Aparecido ahí De repente por mensaje Pero bueno Esperemos que únicamente Haya sido algo X Pero estos dos Pues ya Se gustaron Se gustaron ¿Qué hacemos? ¿Qué pasará? No lo sé Eso ya lo estaremos sabiendo En el siguiente capítulo chicos Pero sí me gustaría Que me pusieran aquí abajito En los comentarios Que es lo que opinan ¿Qué les ha parecido esto? ¿Y qué opinan Entre el ship de Moon Y Adrián Que de verdad Este estuvo bastante Bastante bemisqueante Disculpen si estoy hablando Un poquito bajito Pero es que creo que hay gente Entonces En verdad Espero que este video Les haya gustado muchísimo Y que se hayan divertido Yo creo que lo vamos a dejar Hasta aquí por ahora En verdad Espero que les haya gustado muchísimo Y ya saben Dejenle like si fue así Comentenme aquí abajito Qué es lo que opinan De la relación de Moon Y Adrián Y nosotros Nos veremos En un siguiente video Bye